En este vídeo tutorial voy a enseñarles a tejer esta linda puntilla en tejido crochet. Yo la he tejido con hilo cashmiron de verano y una aguja de acero número 2 0. Para tejer esta puntilla siempre deben tejer cadenas de números pares. Luego de tejer las cadenas necesarias vamos a saltar la primer cadena y picamos en la segunda y tejemos un punto bajo y luego vamos a picar en cada una de las siguientes cadenas y vamos a tejer un punto bajo en cada una de ellas. Así de esta forma vamos a tejer esta primer hilera cuando llegamos al final giramos el tejido y la segunda hilera la vamos a iniciar tejiendo 7 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a saltar el siguiente punto y en el próximo picamos y tejemos 1 punto bajo y ahora vamos a tejer 9 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y vamos a saltar 3 puntos y en el cuarto picamos y tejemos un punto bajo y esto es lo que vamos a repetir que vamos a repetir en esta segunda hilera vamos a tejer un arco de 9 cadenas, saltamos 3 puntos y en el próximo tejemos 1 punto bajo cuando llegamos al final de la hilera tejemos 3 cadenas saltamos 1 punto y en el siguiente y último punto de la hilera picamos y tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en este medio arco vamos a picar y tejemos 1 punto bajo y ahora vamos a tejer 4 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en este medio arco vamos a picar y tejemos 1 punto bajo 1, 2, 3, 4 y en cada arco de 9 cadenas vamos a picar y tejemos 1 punto bajo 9 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 picamos en el mismo arco y tejemos otro punto bajo y ahora tejemos 4 cadenas 1, 2, 3, 4 y volvemos a repetir tejiendo en el próximo arco 1 punto bajo, 9 cadenas y 1 punto bajo y ahora tejemos 4 cadenas 1, 2, 3, 4 y volvemos a repetir tejiendo en el próximo arco 1 punto bajo, 9 cadenas y 1 punto bajo repetimos esto durante toda esta tercer hilera cuando llegamos al final vamos a tejer en el en el último medio arco 1 punto bajo 4 cadenas 1, 2, 3, 4 y 1 punto alto doble giramos el tejido y la cuarta hilera se inicia tejiendo 1 cadena y vamos a picar en el punto alto doble y tejemos 1 punto bajo y luego vamos a tejer 9 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y luego en cada arco de 9 cadenas vamos a tejer 1 punto bajo y nuevamente tejemos 9 cadenas repetimos esta secuencia tejiendo 9 cadenas y en cada arco de 9 cadenas 1 punto bajo en esta cuarta hilera cuando llegamos al final giramos el tejido y la quinta hilera se inicia tejiendo 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a tejer 1 punto alto doble picado en el punto bajo y también vamos a tejer en el mismo punto bajo 1 punto alto así vamos a iniciar esta quinta hilera y en el siguiente arco de 9 cadenas tejemos 1 punto bajo y ahora vamos a tejer 9 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el siguiente arco tejemos 1 punto bajo y ahora en el siguiente punto bajo vamos a tejer 1 punto alto 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 12 y 1 punto alto y volvemos a repetir, picamos en el siguiente arco y tejemos 1 punto bajo luego 9 cadenas, en el siguiente arco 1 punto bajo y en el siguiente punto bajo tejemos 1 punto alto, 3 puntos altos dobles y 1 punto alto repetimos esta secuencia durante toda esta quinta hilera cuando llegamos al final vamos a picar en el último punto bajo y tejemos 1 punto alto y 2 puntos altos dobles 1 1, 2 ahora giramos el tejido y la sexta y última hilera la vamos a iniciar tejiendo 4 cadenas 1, 2, 3, 4 vamos a picar en la cuarta cadena y tejemos 1 punto raso para formar así el picot y luego tejemos 3 cadenas 1, 2, 3 y ahora vamos a picar en los siguientes 2 puntos altos dobles y punto alto y tejemos 1 punto alto doble en cada uno de ellos 2, 2, 3, 5, y 3 puntos altos dobles y en cada arco de 9 cadenas vamos a tejer 1 punto bajo y luego en cada abanico vamos a tejer 1 punto bajo 1 punto alto doble en el punto alto, en el siguiente punto alto doble tejemos 1 punto alto doble, en el siguiente punto alto doble tejemos 1 punto alto doble y ahora tejemos 3 cadenas y 1 picot de 4 cadenas 1, 2, 3, 4, picamos en la cuarta cadena tejemos 1 punto raso y así se forma el picot y ahora tejemos 3 cadenas 1, 2, 3 vamos a picar en el mismo punto que tejimos el último punto alto doble y tejemos otro punto alto doble picamos en el siguiente punto alto doble y tejemos 1 punto alto doble y picamos en el próximo punto alto y tejemos 1 punto alto doble y luego en cada arco de 9 cadenas tejemos 1 punto bajo y esto es lo que vamos a repetir en esta sexta y última hilera se finaliza la hilera tejiendo en el punto alto 1 punto alto doble en el siguiente punto alto doble picamos y tejemos 1 punto alto doble hacemos 2 lazadas y tejemos el punto alto doble y en la cuarta cadena contando desde abajo vamos a picar y tejemos 1 punto alto doble 3 cadenas 1 punto picot de 4 cadenas picando en la cuarta cadena y tejiendo 1 punto raso y tejiendo 1 punto alto doble también picado en la cuarta cadena contando desde abajo y por último vamos a tejer 1 punto alto doble tejer 1 cadena y ya podemos cortar la hebra porque hemos finalizado de tejer esta hermosa puntilla espero que tejan ya que es bastante fácil esta puntilla en tejido crochet no 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 no